Pues ya obviamente todos lo sabemos, que aquí poco a poco se va adaptando los jugadores, igualmente como yo también con el equipo. Somos más de 8 jugadores que somos nuevos, no va a ser fácil, van apenas dos jornadas. Obviamente se está viendo en la cancha que pues comenzamos mal los primeros 10-15 minutos, ya van dos y pues ya habló el profe Amarini que no puede pasar eso otra vez. Eso es lo ahorita del próximo objetivo, es que pues desde el primer minuto lo adaptemos y que estemos listos. Y pues ya poco a poco vamos y ojalá que ya vamos adaptándolo más rápido para los partidos que vienen. No, sí, obviamente como jugador y como equipo tenemos que tenerla confiante que pues vamos a hacer algo grande, ¿no? Es una nueva temporada y se puede hacer lo imposible, ¿no? Lo que no tanta gente cree, pues nosotros tenemos que creer. Si no creemos nosotros mismos, pues ahí ya estamos afuera, ¿no? Yo creo que la confianza también es contagioso. Uno que tiene confianza en uno mismo, ahí se va agarrando la confianza a los demás. Y como te digo, siempre va a ser adaptarse al jugador que está a la parte tuya, en la cancha y en los entrenos. La cosa es que los contajemos en lo positivo, ¿no? Y que lo contremos en lo positivo y no pensar en lo negativo. Ya lo malo del último partido, pues ya pasó. Ahora contremos en que lo que hicimos bueno, seguir en eso y pues mejorar lo que podemos mejorar. Bueno, yo no creo que ni esté a la mitad, la verdad. Yo, como te digo, yo vine aquí pues con una motivación que pues esta es, ¿no? Este es el año para mí y la tengo que romper. Y para individual y como equipo tenemos que salir adelante. Yo sé que pues aquí muchos jugadores, como te digo, necesitan esa extra motivación. Y pues desde el principio el profe me pidió que sea una motivación por cada uno para salir adelante al equipo. Y estoy tratando de una manera, pues yo propio, ayudarlos, ¿no? Hablo con mis compañeros cada día, antes del partido, los partidos que vienen, cómo tenemos que motivarlos, cómo tenemos que jugar con confianza. Porque si, como te digo, sin confianza ya estamos muertos, ¿da? Pero, este, como te digo, eso, los dos goles me motiva mucho, pero me motiva más pues que vamos saliendo adelante. Que estamos poco a poco cambiando los par de años que ha tenido Shella, lastimadamente. Pero, este, estamos pensando ahorita en el futuro y, este, con tanta motivación. No, la verdad, para tener un entrenador así, la verdad es un orgullo, la verdad. Es una motivación que no te puedo explicar. Que confía un entrenador y, además, este, viniendo de seis, siete meses sin competición, por lesión y todo eso. Y él me motiva, la verdad. Lo único que puedo hacer es rendir en la cancha y, este, dispararlo, ¿no? Él siempre me respalda a mí y yo lo respaldo a él. Y, y la confianza que tiene él, pues, me motiva para, para lo que viene. No, muy bien. El equipo, la verdad, son muy amables. Son, me la paso muy bien con todos. Son chistosos. Y, pues, ahí poco a poco aprendiendo un poco más. Que siempre se puede aprender, ¿no? Pero, la verdad, es bien. Va bien. Este, ya cuando tenemos que estar serios, estamos serios. Cuando podemos molestar un poquito, molestamos. Pero, yo creo que todos tenemos la mente en el futuro y en los que vienen. Y, queremos salir adelante. Queremos cambiar, como te digo, queremos cambiar la historia aquí de Shella en los últimos años. Y, todos estamos en esa misma página. Ahora, solo falta, pues, como te digo, adaptar, adaptarnos, conocernos más. Y, pues, poco a poco vamos ahí y, este, se va a ver en la cancha. No, eh, mi, mi carrera es muy corta, la verdad. Mi carrera es muy, como te puedo decir, muy rara. Pero, eso es para otro día, ¿no? Ahorita, pues, el gol de Víctor, la verdad, él es ahí que te lo explique él. Porque, ahí no te puedo decir nada. Él fue golazo y, él mismo, no sé. Yo sé que tenía un buen pateo para gol. Pero, él se la sacó de nada y yo solo se la di porque lo había abierto, ¿ah? Pero, para gol mío, fue, la verdad, fue una buena jugada de Nicolás. Desde pequeño, pues, como un delantero, te enseña que atacar el balón. Y buscar los espacios que te deja la defensa. O sea, y, pues, ya habían dos, tres centros que estaba atrás y no me estaba llegando. Y, cuando la cortó, yo siempre hablo con Nico de eso. Cuando estaba al tope del área, que siempre el primer palo, ¿no? Y, este, y, pues, gracias a Dios, así fue. Y, así fue el gol. Y, pues, solo es de comunicación, la verdad. De hablarlo afuera de la cancha y exigirlo ahí, adentro de la cancha. Bueno, pues, la verdad, la afición ayuda, pero, como lo digo yo desde el principio, si uno no se motiva, nadie lo va a motivar. Si uno no anda con esa mentalidad de que quiere salir adelante, quiere que el equipo salga adelante, cualquier, no importa qué persona es, no te va a motivar. La afición siempre va a ser el 12, el jugador 12A, ese extra apoyo. Pero, como te digo, es siempre las buenas vibras del equipo, buenas vibras de uno como jugador y la mentalidad que uno aquí no lo sabe. No sé si sabe que la mentalidad es lo más importante como un jugador, salir adelante y, obviamente, el físico. Pero, si uno no está bien mentalmente, se va a ver en la cancha. Y, pues, eso es lo más importante aquí, que tenemos la buena vibra entre nosotros. Nos vamos muy bien. Y, lamentablemente, pues, vamos ahí poco a poco mejorando, ¿no? La verdad, él los dejó hablar a nosotros. Los dejó hablar a nosotros, motivarlos a cada uno de nosotros. El capitán, Kenner, el portero Calde, yo, hablando conmigo, motivarlo, que estaba destruido, la verdad. Estaba muy triste, pero, obviamente, el partido se iba. Y va a tener, y le dijimos que va a tener otra chance. Y que la otra chance, yo y él, no la podemos fallar. Si teníamos una, no podíamos fallar. Y lo motivó, y se vio, ¿no? En la jugada que hizo, era todo él. Yo, como te digo, solo llegué para empujarla, y él fue la que hizo la jugada. Y de ahí, yo creo que se animó, se motivó más. Lastimadamente, le salió la lección, pero va a regresar. Yo sé que hasta más fuerte. Ahorita anda feliz. Que, pues, obviamente, ya se olvidó lo malo, ¿va? Que hay que pensar en lo bueno y mejorar lo malo, como siempre. Las buenas vibras. Y mentalmente, como te digo, lo más importante. Y, pues, ahí va él mejorando. Y, pues, eso es todo. A mí, obviamente, yo siempre soy el que la pido, ¿va? Si me la dan, me la dan, pero de respeto. Y, pues, para animarlo más, era para que, para él, ¿no? A él le hicieron la falta. Yo le dije que si estaba seguro, me dijo que sí, pues. Y yo lo podía. ¿Para qué me voy a quedar ahí peleando en frente de todos? Y si yo confío en él, ¿no? Yo sé que ese penal, la verdad, fue un buen atajado del portero. Fue buen exigido el penal. Lásicamente lo topó, ¿no? Pero él es bueno los penales. Confío en él. Y, este, pero ya, como así es el fútbol. Yo lo hice más que todo para que lo anime, para motivarlo. Porque como un delantero quiere el gol. Primer partido que llegó y primer gol y se motiva. Y para el próximo ya se viene adaptando. Pero, como te digo, lo terminó bien. No es de cómo comenzar el partido, es cómo lo vas a terminar. Y lo terminó muy bien. Y mentalmente ya, como te digo, estamos, estamos felices. Buenos días, gracias por la oportunidad. Como usted lo menciona, la verdad, creo que voy de a poco. Creo que he estado paso a paso demostrando un poquito más de mi persona, verdad, de jugador y todo. Creo que sí, el primer partido, quizás el primer tiempo, parte del primer tiempo empezando. Tengo un poquito de muchos nervios y ansiedad por ser el primer partido oficial con Shela. Por lo que, o sea, la exigencia de la afición, todo eso, pues, quizás me ganaron un poquito los nervios y la ansiedad. Pero creo que durante el partido me fui acomodando y, pues, como usted lo menciona, verdad, en mi persona tengo una confianza que la verdad es que a veces cuando me quedan tiros de larga distancia y yo tengo confianza, pues, no dudo en hacerlo. Porque sé que a veces también aquí en el fútbol de Guatemala es raro ver de alguien que se anime a venir y a patear de larga distancia y, pues, en mi persona tengo un poco, o sea, tengo y estoy ganando más confianza en querer patear de larga distancia. Y creo que en el segundo partido, pues, no me tocó de arranque, pero estábamos ahí en la banca, pues, deseándole lo mejor a cada uno de los que estaba adentro. Y, pues, me tocó entrar en el segundo tiempo, verdad, el profe dijo que iba de arranque en el segundo tiempo y con la mentalidad de dejar siempre todo en la cancha, verdad, aprovechar los minutos que a uno le dan para demostrar que cuando el profe lo haga necesitar a uno, pues, uno ahí va a estar, verdad. Entonces, gracias a Dios, este, me tocó a mí ese partido, aportar mi granito de arena, como lo han hecho todos, creo que todos somos parte fundamental acá en el equipo. Creo que hay una unión, una fortaleza y eso es lo que ayuda al equipo a que esté peleando. Creo que van dos jornadas, pero creo que de a poquito se va a ir demostrando de que es un Xelajú diferente al de años atrás. Víctor, buenos días. Creo que estábamos ahí en la banca, pues, analizando todo lo que estaba pasando. Creo que, como usted lo menciona, quizás este, el equipo de nosotros entró tal vez no muy bien en el primer tiempo. Y creo que las únicas dos o tres claras que ellos tuvieron, metieron dos, verdad, lastimosamente. Y creo que en el segundo tiempo uno se tiene que preparar, pues, para cualquier cosa que el profe lo haga requerir a uno, tratar de venir y hacer lo que él nos pide. Y creo que él, durante la semana y durante, antes del juego, él había dicho qué era lo que más o menos quería de esa posición. Y, pues, uno sabe muy bien de que quizás en su momento tal vez le iba a llegar la oportunidad de entrar y poder jugar en esa posición. Y más o menos tenía que tener uno la idea de lo que él pedía. Entonces, a la hora de atacar, él pedía que los extremos, los que jugaran en esa banda, pues, siempre llegaran al área para llegar al rebote. Si la jugaba iba al otro lado o si iba por ese lado, pues, tratar de llegar y hacer centros y todo lo que él pide. Y, pues, uno ya va con la mentalidad y la confianza de que si le dan la oportunidad a uno, tiene que hacer las cosas bien y aportar el granito de arena para demostrar que también uno está ahí para aportar para el equipo. Sí, creo que durante el primer tiempo y todo, pues, quizás, él ya terminando el primer tiempo, manda a calentar a casi todos. Y luego, cuando ya va a empezar el segundo tiempo, el profe, el PF, me dice, prepárate bien porque puede ser que arranques de inicio en el segundo tiempo. Y, pues, uno se prepara bien y para entrar a hacer las cosas que el profe le pide y, pues, están los preparados. Creo que, como lo he mencionado, uno se prepara durante toda la semana, estando o no estando en un once inicial. Uno tiene que estar preparado porque si el profe lo toma en cuenta para ir a la banca es porque uno puede hacer opción durante los noventa minutos y, como lo he dicho ahorita, uno tiene que entrar y aportar el granito de arena que le piden a uno y, pues, creo que uno se tiene que preparar durante toda la semana, no importando si le dicen a uno, vas a entrar en el segundo tiempo o vas a entrar faltando diez o quince o cinco, pues, uno tiene que ir preparado siempre para dar lo mejor de uno. Hablamos de Malacateco en los últimos años, ¿verdad? Creo que ha sido un equipo protagonista. El último torneo llegó a semifinales y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, que es un equipo que tiene una base ya de hace varios años que ya se conocen todos, pero creo que esta Xela cada día, cada entreno que pasa, pues, se va ganando confianza, se va conociendo más a los compañeros y creo que se está haciendo un grupo muy fuerte que va a pelear durante los noventa minutos, no va a bajar los brazos en todo el partido, sean noventa, noventa y tres, noventa y cinco los que decía el árbitro del partido, ¿verdad?, y creo que se espera un Malacateco que venga, que se defienda y que espere contra golpear y esperar algún espacio que nosotros podamos dejar, pero creo que nosotros estamos con mucha confianza, sabemos de que si sabemos aprovechar todas las ocasiones, las virtudes de los compañeros, si sabemos aprovechar todas las oportunidades, creo que va a ser un bonito partido y esperando en Dios de que el resultado positivo se dé para nosotros, para seguir agarrando confianza en lo personal, en lo grupal y como lo mencionaba, o sea, no importa quienes anoten y todo, pero que cada quien dé lo mejor de sí y creo que durante estos dos partidos se ha demostrado de que todos quieren pues, todos quieren ir por el buen camino y gracias a Dios se nos han estado dando los resultados, creo que son dos, pero ahorita el sábado estamos bien positivos de que primeramente Dios se logre otra victoria. Creo que la valentía y lo que usted menciona, ¿verdad?, de grupo, creo de que estamos, como he venido aquí a un grupo donde no se va a dar por vencido, como lo he mencionado, creo de que fuera otro grupo, dos goles a un primer tiempo, pues ya al segundo bajan los brazos y creo que este es un grupo muy ambicioso que quiere trascender, igual en lo personal, como yo lo he dicho, yo me he trazado de que yo quiero trascender acá, quiero dejar mi granito de arena acá en Xela y pues creo que en estos dos partidos quizás he cometido algunos errores o me ha hecho falta algo, pero cada día voy agarrando más confianza y voy mejorando en lo personal y eso me tiene bien y creo que el día sábado también vamos a hacer las cosas bien y creo que como lo he mencionado, este va a ser un grupo que va a pelear los 90 minutos, así sea un resultado adverso, un resultado positivo, que siempre cada vez que va a estar jugando van a pasar los minutos, va a ser un grupo que va a tener mucha ambición a querer venir y siempre llegar a las victorias o digamos si vamos en un resultado adverso, tratar de venir y buscar el resultado positivo, vaya transcurriendo el tiempo y todo, vamos a estar siempre peleando ahí por lograr victorias y puntos importantes de visita. Sí, creo que las rotaciones, el profe ha sido claro con nosotros, él sabe las cualidades y todo lo que él tiene en el equipo, creo que en cada partido, como él lo menciona, cada partido es diferente y pues él decide a quiénes les toca tal partido y todo y creo que en lo personal tranquilo porque como lo he dicho, cuando él vaya a requerir de mi persona, pues yo voy a tratar de venir y dar lo mejor, dar el 100 y defender los colores del equipo donde sea, donde uno está, en este momento me toca Xela y pues lo voy a defender como siempre lo he hecho, con mucho profesionalismo y todo y pues las rotaciones pues me parece muy bien que el profe plantea los partidos diferentes, ¿verdad? Porque él dice que a veces así toca plantear los partidos diferentes y pues a uno que a veces le toca estar en la banca, a veces a uno no le gusta porque siempre quiere ganarse un puesto en el once, pero como lo he dicho, o sea, uno tiene que, somos un grupo y si queremos trascender tenemos que desearle lo mejor y las buenas vibras a los que les toquen porque si ganamos, ganamos todos y perdemos, perdemos todos y pues creo que me parece muy bien la idea del profe de venir y tener rotaciones para que también los demás vayan agarrando confianza, vayan agarrando nivel y que todos vayamos siempre en el buen camino y la verdad es que sí toca motivar a quienes estén jugando o en la banca o hasta los mismos que se puedan quedar en las gradas, ¿verdad? Que no convoquen, pero si queremos llegar lejos tenemos que hacer mucha unión de grupo y pues seguir trabajando y como usted lo menciona creo que me salió un buen gol, es un granito de arena que puedo aportar, ¿verdad? Y espero de ahí en adelante poder seguir aportando con asistencias y pues si vienen más goles pues gracias a Dios pero vamos a tratar de que he estado bastante tiempo, estuve en Xuchu Tepeque, creo que salí de ahí, estuve bastante tiempo ahí, fui un torneo a Malacateco, luego me fui a Chinabajur Huehué y después volví a regresar otra vez a Xuchi y pues esta oportunidad que me salió de venir acá y pues la acepté, ¿verdad? Un nuevo reto en mi carrera y muy contento como le dije al principio de venir acá porque yo sé la trayectoria de Xela, conozco la exigencia de la afición y pues no hay nada mejor que eso para un jugador, ¿verdad? Venir y tener nuevos retos en la vida y la verdad es que muy contento de estar acá y esperando seguir aportando nuestro granito de arena para el club.